Apertura de la sesión y declaración del corum. Dos, lectura y aprobación del acta anterior por parte de la Secretaría General. Tres, informe semestral del ciudadano presidente de la Junta Directiva de esta ilustre sociedad. Cuarto, informe de la Comisión de Academias. Cinco, informe del establecimiento de delegaciones municipales de la sociedad. Sexto, homenaje histórico al presidente Adolfo López Mateos y otorgamiento del pergamino que lleva su nombre. Séptimo, conferencia magistral sobre prospectivas del derecho social mexicano en la globalización a cargo del maestro en Derecho Germán García Salgado. Octavo, proyecto de actividades para el segundo semestre del 2011 y noveno, asuntos generales. Primero, esta Secretaría General hace constar la presencia de 80 socios numerarios y recipendiarios debidamente registrados en el padrón respectivo y tomando en consideración que la sesión dio inicio a las 12 horas con 35 minutos, se establece el corum legal conforme al artículo 50 del Estatuto Orgánico vigente, una vez que quedó aprobada por unanimidad la orden del día. Segundo, acto seguido, se dio lectura al acta anterior correspondiente del día 16 de diciembre del año 2010 y sometida a la consideración de la Asamblea General para su respectiva aprobación o modificación en su caso, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos, adjuntando a la presente acta la copia correspondiente de sesión anterior para todos los efectos a que haya lugar. Tercero, en el informe del ciudadano presidente de esta benemérita sociedad, se destaca la presentación del libro, la sucesión gubernamental en el Estado de México, del socio numerario y periodista, muy distinguido amigo, Eliseo Lugo Plata. Se da cuenta de la ceremonia solemne realizada en la Rotonda de los Hombres Ilustres, ubicada en el Panteón Municipal de Toluca, en homenaje histórico a las personalidades que reposan en este ilustre panteón cívico, particularmente al célebre etnógrafo nativo de Amanalco de Becerra, don Alfonso Favila Montes de Oca, quien fuera socio numerario de esta misma institución. En el evento se mencionó a tan ilustres personalidades que en la actualidad son 40 y en el evento el historiador Rafael Jiménez Pimentel hizo mención de que faltan un promedio de 25 personajes, entre quienes destacan Sor Juan Inés de la Cruz, don Adolfo López Mateos, don Isidro Favela, don José Antonio Alzate, entre otros, para lo cual esta benemérita sociedad se abocará en lo futuro a la localización de los restos y el traslado correspondiente con la colaboración de las autoridades gubernamentales. Se celebran 50 años de ejercicio profesional como periodista y comunicador social de nuestro consocio Gerardo Viloria Varela, secretario de la Academia de Comunicación Social de esta benemérita sociedad. Se llevó a cabo también el Foro Nacional sobre los Juicios Orales en México el 24 de febrero del 2011, conjuntamente con la Barra Nacional de Abogados, coordinado por el maestro en Derecho Javier Gómez Coronel. Se llevó a cabo la mesa redonda denominada Instauración del Cuerpo Solar en Preparación para el 2012 y la realización de otros eventos, conjuntamente con la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México, como fue el Congreso Internacional sobre Geopolítica. Se informa que la coordinadora de la Comisión de Academias, doctora Dolores García Perea, en el cuarto punto, se encuentra trabajando en forma normal para que la Junta Directiva acuerde la designación de nuevos titulares. Quinto, el doctor Jesús Blas Sánchez informa que en la zona norte del Estado de México se establecieron ocho delegaciones municipales de esta benemérita sociedad en Acambay, El Oro, Temazcalcingo, San Felipe del Progreso, Ixlahuaca, Aculco, Jocotitlán y San Bartolo Morelos. Se informa además a través del licenciado Marcelo Serrano Garza, delegado especial en el Valle de México, que ya se encuentran trabajando dieciocho delegaciones municipales del Valle Cuauhtitlán, Texcoco, y en la zona oriente de Texcoco, Chalco, el licenciado Alfredo Eduardo Díaz López informa que se encuentran trabajando intensamente trece delegaciones municipales de esta delegación. Sexto, se da cuenta que el día 30 de junio de 2011 se celebró en el Aula Magna de la Universidad Autónoma del Estado de México un importante evento para analizar la obra y el pensamiento del estadista Don Adolfo López Mateos con la participación del Colegio Mexiquense, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Fundación UAMEX con la intervención del socio numerario César Camacho Quirós, del rector Eduardo Gasca Pliego, del licenciado Roberto Padilla Domínguez, en representación del Gobierno del Estado de México, del doctor Humberto Benítez Treviño y del presidente de la Junta Directiva de la Sociedad, el maestro en Derecho Germán García Salgado. Séptimo, el presidente de la directiva da cuenta de las actividades que habrá de desarrollar en el segundo semestre, destacando la celebración del Día de la Fraternidad Mexiquense para el día 30 de octubre, en colaboración con el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Se recibió la intervención de varios consocios, destacando la actualización del Estatuto Orgánico Vigente de esta sociedad, recibiendo diversas propuestas de reformas y adicciones. No habiendo más asunto que tratar, se dio por terminada a la Asamblea General a las 14 horas, con 30 minutos del día de la fecha, dando fe de la misma y firma al alcance el presidente, el secretario general y el secretario técnico para todos los efectos legales a que haya lugar. Suscriben, maestro en Derecho Germán García Salgado, presidente, licenciado Enrique Riegas Concha, secretario general y maestro Ramón García Mendieta, secretario técnico. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención. Gracias.